Música Música Me voy a ver, dijo, lo que me va a dar mi vida es que arreglo de otra manera y que me toque, y termino eso, porque me preciso, porque ya que Darby dijo eso, comenzado, pues bueno, yo tengo que terminar, dijo, porque si no termino, se me andran charrales, no es tarde de meter ni animales, me voy a ver, dijo, que lo hacemos. Se lo avivó, se lo avivó, se lo avivó, pero no que ellos son mejores amigos, yo pienso que unos amigos no, no quiero robarle el pisto, pero también él, a donde no lo ha dejado, y otra que Juan, supuestamente él escondió para ver donde escondía el pisto, Jajaja Oye, si le quitó el pisto, a Darby no, pero, bueno tuvo que se lo avivó, porque otra cosa de Darby no le dejó el pisto, Si Casi, dijo, no lo iba a ir, no lo iba a ir, me he puesto a un banco, porque la gente estaba. Ostras 없습니다 No le hubiera ido a perder el banco, es decir, porque la gente muchoeta se sienta y se sienta ahí. Yo he enterrado en la guira, en ese voladero. Si, en ese voladero. Qué lindo bichos. Son mejores amigos, pero uno ve a uno por el otro y el otro. Si no andan peleados, si no andan peleados, ¿por qué? Si no andan peleados, nosotros no peleamos. Nosotros somos amigos. Nosotros somos los mejores amigos que hay. Nos peleamos, no los enlojamos, ni nada de eso. Porque si los enlojamos, si. Dios quiere que algún día los enlojemos porque... Yo les voy a dejar de ser mi amiga, yo su amigo. Nosotros no nos enlojamos. No. Nunca. Nosotros no somos igual a eso. Hay bichos pulso. Ahí está. Ese cipote, buscando el pisto de andar. Buscando el pisto de andar ahí, entonces lo huevearon a aquel bobo. Como ya sabes. Se lo huevearon. Esos bichos quizás fueron. Fueron varios entonces los que lo huevearon. No van puches. Pero mire pues, mirelo pues. Contento me siento yo. Velo sufrir a ustedes por eso. Eso no es nada que el bichito esté ahí con las hipotas. Con su hermana. Pero ellos tan chiquitos. A comparación de lo que usted me hizo. ¿Qué le hice yo? Solo quitarle como 10 pesos. ¿10 pesos? Pero ellos eran como... Como mil y algo eran. ¿1500 eran? Ah, 1500. Que a usted creo que yo no las vi bien. Estoy probando los tapas para ver si usted... ¿Qué cifotillo es? Ya a la Laura le voy a poner un alto. Lo agarran de la mano y comienzan a elegir. Con una cosita de bichito. Pero yo... Yo le voy a regañar a Laura. Yo la voy a regañar. No sé, así como es de loco usted. Así como es de loco usted. Le guarde. ¿Ya sabía yo? No, sabía mío. Y vamos que usted tiene que regañar a Gardea también. Sí, vamos. Yo lo voy a regañar también. Ese yo lo regaño ahorita. Ay... ¿Qué es eso? Laura, ¿y qué estás haciendo otra vez con este cifotillo? Ah. ¿Qué tiene? Y mira. Ay, sí. Somos amigos. Mira, hasta los pueden abrazar. Como somos amigos. Sí. Pero los amigos no se agarran de la mano. Y los amigos no le andan hueviando el pisto a los amigos. Y los amigos no le andan hueviando el pisto a los amigos. Es una gran vergüenza. Y le andan quitando el pisto. Pero también que los amigos se aprovechan de los bobos. Como en las predas nunca tienen perna. Dice perna. Tengo hermano. Tengo un hermano guapo. Mira. ¿Y usted creyó que ellos no iban a saber? ¿Creeó que no iban a saber? Sí. Toda la colonia y la comunidad saben... ¡Ven! 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 Toda la comunidad sabe lo que es usted. El mañoso. Y yo a regañar a David. Venía. Yo a regañarlo venía. David. Chica bichito. ¿Y por qué lo estás felicitando? Deje el nombre Juan. Amiguito. Chica vos Laura. Allá deberías estar en la casa. Mira. Torpeándome. Haciendo comida. Para cuando uno llegue. Ah. Entonces ¿por qué no estás allá trabajando? Chapeando la milpa. Doblando. Sembrando maicillo. No te vayas a andar. Robando el piso a los mejores amigos. Él es aquí. Quería más Juancito. Quería más acerca que en el que le de conchino. Mire. Qué vergüenza lo que ha hecho Jordan. Mi vida. Hasta a mí me da vergüenza. Pero mi mamá no sabe todavía. No. 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 Yo soy un vil ratero. No. No. No sabe la madre. Si le cuento. ¡Ay Dios! ¡Qué hijo va a decir! Dice si ya sabe. ¿Cómo no va a saber si ya toda la gente sabe? ¿Ya le dijo Laurita? ¿Ya le dijo? No, no le he contado. No sabe, no sabe ahorita ella. ¿Pero le va a decir? Sí. ¿Qué? Es que no, Dios mío. ¡Qué barbaridad, Juan! Laura, pero con ese piso, mirad. Tienes uva, que manzana, que guineo, que... Si no me equivoco, ese piso se lo llevó. ¿Ese piso saber en qué lo ocupó? Es que yo le voy a explicar. Ese piso se lo llevó la Jenny, porque como dice que está embarazada de él. ¡Cómo me lo recuerdo! Dice que está embarazada de él, pero la definición es de Darwin, ma. Entonces ese piso se lo llevó para sobrevivir a ella, pues. ¿Creen que sí es vergonzoso? Perdón, no, no. Dios mío, Dios mío. Y él contento. ¡Ay, no está mi niño, que no está mi novia, wey! ¿Y qué pula? Es así porque como es de Darwin, chiquitito. ¿Cómo crees que un niño va a ser grande porque es un poquito más grande que él? No, por eso, pero un porte normal, hijo, pero cuando nazca, ve, chiquitito. Pero que ella me dijo, es su hijo. Pero sí, estoy dudando por qué se fue. Y gracias a usted se fue desgraciado. Gracias a mí. No, porque como usted me anda induciendo en los trabajos, wey. Yo lo ando induciendo a que me ande robando el pisto a mí mismo. Yo lo ando induciendo. Y además, no se fue gracias a mí. Ahora que estoy sospechando yo, fíjense. Bien. Si el niño hubiera sido de él, o sea, ¿qué necesidad hubiera habido de que fuera? Pero como no era de él, entonces digo, ajá, al nacer este hipote, los hechos van a hablar más que mil palabras, donde vieran que igualito a Darby, mejor, entonces. Pero ya dejemos el tema, ahorita lo que importa. Para no irse tan en la ruina, se llevó el pisto, se llevó el pisto que Julano de tal me huevió a mí, siendo un tisque mi amigo. Tisque mi amigo. Y soy su amigo, hijo desgraciado. Ahora vamos, dejémoslo. Y eso, ustedes que son amigos, no anden poniendo esas cosas en práctica, oigan. Deje, Juan, hombre. Ustedes que son amigos, no anden poniendo esas cosas en práctica, oigan. Hay que emprender a tu hermano, Laura. No sean enrobantes de ustedes, porque eso es lo más gato que puede haber. Es lo más bajo que una persona puede hacer. Mi vergüenza le va a tratarme así enfrente de mi hermano. Y lo puedo tratar enfrente de quien sea, porque como es la verdad, lléganme a tratar enfrente de otra gente. Oye, oye, ¿cómo le voy a decir? Usted es un gran sinvergüenzo. Vamos, lo mejor, ve. Tal vez, tal vez logro trabajar a gusto yo con gente así como esta. Oh, sí me siento avergonzado. Calla, eh. No, 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 no. Chico. Qué maravilloso. ni que puede una caro Uy, si tapes en los ojos uno lo va a ilucinar con el brillo del corvo pero miren, el corvo tiene filo ahí se ve, no hombre, si ahí se ve como ha cortado, ni siquiera le ha quedado no, si es fino y para donde va usted? por ahí a chapear, digo lo puedo darle a chapearlo, pues va a tirar y como yo le di, yo le di que terminó y no terminó entonces cuando me ponga, se va a poner a trabajar todos modos y por qué no pone modos? no, yo solo lo voy a hacer ponga modos hombre si usted prato si usted tiene plata, mi chico no va a pagar miren, por eso yo solo, mi yo ahí es que el ricio de él es... y el costumbre y el costumbre que me lo pierdo es el último que tengo y el costumbre como va a perder el costumbre? bueno pero ya lo estaba perdiendo porque estos días atrás no iba a trabajar como que no? ah pero ya trabajó solo andaba dirigiendo casi y usted es como que algo no es el chiste misa no hombre no, tampoco es usted sabe que nosotros toda la vida hacemos tío hemos hecho relajo y aunque le estén quitando la piel no es nada normal como que eso le estoy preguntando es menchito y así, no es por nada pero pero es que no tiene miedo que le llegue el mexicano y que se quedó sola la nueva y por qué me dice a ti? dos semanas le he dicho yo mire para terminar ese chapello ajá, chapello además si, hay unos palitos algo fornidos es chapello, dos semanas lo pueden quitar que yo le dije Juan que me dijera así, por qué me está diciendo así yo no le estoy diciendo nada no Carmelo, que mire usted sabe que hay palos que hay que cortarlos cortarlos si, ya cortó uno ya le vamos a dejar de andar con rodeo Carmelo y cuántas velitas tiene encendidas? velitas? velitas se le dice a las viejas porque si tiene unas 3 prendidas que si tiene bastante suficiente se le apaga una vela le quedan dos con una suficiente con una con una con ella suficiente la Taro va a trabajar la ha mandado yo le estoy preguntando a la semana trabajando la Taro está no, es el desayuno que él le va a llevar como que yo le dije Mencho si usted no le dice que a trabajar yo no le creemos porque va bien tiempo y que acaso tuviste todo devanado con camisas de la Taro? por ahorita no por ahorita no va Menchito, nos vamos a ir retirando le deseamos suerte y en el trabajo hay que le van a dejar comida a las dos mujeres que le dan miedo a los ultimos sabe que? mejor invitame un bumbu un pan para ir borrando un poquito todos los que no se han ido un churro le pueden invitar un churro de todos los que me han robado un churro un churro un cablazo buenos días buenas que paso bicho? ustedes me interrumpieron ahí mandando mensajes a donde han metido el carro aquel no hay rastro de las llantas aquí a donde se ha extendido la ropa aquel a donde le ha extendido la ropa? lo gancho mire cae este juan que con ustedes no estoy nada de contenta adentro de la caja metieron el carro no es que no adentras aquí en la cochera este callejoncito es estrecho aquí esta el rillo y aquí ni falso como va a meter el carro así como traían un avión hubiera agarrado como una la droga lo hubiera puesto acá de veras que a ustedes les gusta molestar verdad? si no es verdad que traía torrón ay cállese mejor y la sorpresa que te baste te gustó o no te gustó la sorpresa? si la verdad si que diga la verdad en parte si y en parte no porque ustedes me mintieron que venia bien vestido que no se que venia pero bien mojado y no venia vestido si venia vestido y bien vestido y bien bañadito ni como vos esperabas verlo pues claro hasta con un botín vestido y andaba buscando a Darwin y de repente estuardo ay que me amante ay las hormigas miren yo no soy bueno mas que me sacaron el piste por gusto no te hemos sacado el piste por gusto porque nosotros te lo sacamos porque queriamos gastarlo ahí en algo es decir que el piste entonces lo hemos sacado por gusto que? que? pues que me va a decir usted? no le reclame a este huelule porque este huelule entonces le reclama a usted? reclamame a mi que tan mi toso pues si? que tan queso vamos a ver devuélvame el piste mejor ni que yo te lo voy a gastar ah? devuélvalo entonces y va a devolverlo a ella este a mi creo que me di una partecita tambien que me ha hueviado olvidemoslo ya pues estamos hablando de estuardo no estamos hablando de 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 pisto para bostezora tiendas dije que te da pisto gaj eso le interesa usted y oye mas que ya vino ya vino a que vea el abusa y van a poner una tienda esta tienda sonada pero saben que? super la van a hacer le puede decir algo? eh 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 bueno mejor ella la voy a preguntar no me estas salto a la camisa? ah ah y que no no te dio numero algo ahí de algún lujo de telefono pues para que comuniche para que ellos hubieran dado uno de una manzanita mordida ah no no me dejo numero ni nada pero te digo donde estas pidiendo algún departamento hay o alguna casa que tiene no 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 me dijo nada de eso por eso les estaba preguntando si no lo han visto es que es que la verdad pues yo lo quiero ver de nuevo ay si es que esta ah y quiero decirle una ciencia ah quieren platicar? ajá platicar quieren como por eso les esta preguntando la ceniza por eso ay no dios santo la ceniza con un medio que se le hacía la cenicita y que le eche gas ya para ver las cosas en serio no lo han visto ve hablando de el ah hablando de el rey de Roma y el muchacho no vaya a caer maestro otra vez me no ¡Gracias!